Esta semana en Jerusalem Dateline, los grupos terroristas se envalentonan mientras los talibanes completan su toma de posesión en Afganistán. Israel y Polonia en desacuerdo sobre la ley que impide a los sobrevivientes del holocausto reclamar sus propiedades. Además, Jerusalem Rising, un nuevo libro que relata la historia profética de Jerusalén en fotos. Todo esto y más esta semana en Jerusalem Dateline. Hola y bienvenidos a esta edición de Jerusalem Dateline. Soy Julie Stowell sustituyendo a Chris Mitchell. Todas las miradas han estado puestas en la retirada de los Estados Unidos de Afganistán y en la rápida toma del poder por parte de los talibanes. Ahora, Afganistán podría volver a ser un caldo de cultivo para el terrorismo, ya que los talibanes declararon el control total del país. Miles de personas están atrapadas y tratan de escapar. Aquí está la corresponsal de Seguridad Nacional de CBN News, Caitlin Burke. En un informe de prensa, el Pentágono dice que tiene la capacidad de evacuar de 5 a 9 mil personas al día del aeropuerto de Kabul. Mientras esos esfuerzos continúan las 24 horas del día, los expertos en contraterrorismo advierten sobre quién está inundando ahora a Afganistán. Existe una verdadera preocupación de que, con los talibanes de nuevo al cargo de Afganistán, Al Qaeda pueda reconstruir sus redes en ese país. Nathan Sales, el ex embajador general y coordinador de la lucha contra el terrorismo en el Departamento de Estado, dice que una de las condiciones del acuerdo del presidente Trump con los talibanes para que rompieran todos los lazos con Al Qaeda y no lo han hecho. Hace un par de semanas, las Naciones Unidas publicaron un informe sobre la relación entre los líderes talibanenses y Al Qaeda. Por desgracia, esa relación sigue siendo sólida. Muchos funcionarios de servicios exteriores e inteligencia creen que la victoria de los talibanes ha revitabilizado a otros yihadistas en todo el mundo. Desgraciadamente, se ha preparado el escenario para que Al Qaeda se reafirme en Afganistán en nuestro detrimento. Las estimaciones previas de los servicios de inteligencia sugerían que se necesitarían hasta dos años después de una retirada total de Estados Unidos, antes de que la Al Qaeda pudiera volver a suponer una amenaza para Estados Unidos. Ven a Afganistán como el lugar de una gran victoria y tratarán de atraer a sus reclutas a Afganistán para que luchen por ellos. De la misma manera que ISIS fue un imán para los yihadistas en todo el mundo, Siria e Irak hace varios años, Al Qaeda va a tomar una página de ese libro de jugadas y buscará reconstruir sus redes ahí. La comunidad de inteligencia ha advertido a la administración de Biden que retirar las fuerzas de Estados Unidos allí perjudicaría nuestra capacidad de contener amenazas extremas. Biden, sin embargo, sostiene que los esfuerzos contra el terrorismo no requieren soldados en el campo. Para llevar a cabo la lucha contra el terrorismo es necesario contar con información. Hay que saber dónde se encuentran los malos y qué están tramando. Y para recopilar esa información hay que tener aviones no tripulados que sobrevuelen el país y recopilen señales de inteligencia. Y también hay que contar con una red de espías, activos de inteligencia humana que están recopilando información. La presencia de los Estados Unidos en Afganistán ofrecía la seguridad a nuestros activos en el campo que tendrían protección si eran descubiertos. Con nuestra retirada, dice Sales, esas capacidades se han eliminado por completo o se han reducido drásticamente. Los enemigos de Israel ya están utilizando la apresurada retirada de Estados Unidos de Afganistán contra el Estado judío y no pierden tiempo en actuar. En el momento en el que Biden declaró su retirada, los talibanes declararon inmediatamente la victoria antes de que pasara nada. Los yihadistas de todo el mundo se hicieron eco de esta declaración y se han visto alentados e inspirados por ella. El coronel Richard Kemp, excomandante británico en Afganistán, ve que este país se está convirtiendo en un importante campo de entrenamiento para que los terroristas ataquen a Occidente. A partir de estas dos cosas, de tener un refugio seguro para el terrorismo que habíamos tratado de evitar con una campaña de 20 años. Y en segundo lugar, empoderando e inspirando a los yihadistas en todo el mundo. Creo que ahora estamos a punto de entrar en la situación en la que la amenaza terrorista será al menos tan alta desde Afganistán como lo fue del Estado Islámico cuando controlaba vastas franjas del territorio en Siria e Irak. Y para Israel la amenaza es inmediata. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, dice que el comportamiento de Estados Unidos durante la toma de Afganistán por los talibanes indica la caída moral de Estados Unidos. Evacuaron a los perros que trabajan en las fuerzas de seguridad, pero no a los que les ayudaban. Sacaron su equipo, pero dejaron a los seres humanos. Estos son los americanos. Nasrallah pidió a los que vivían en la región que sacaran conclusiones concretas de la victoria talibán. Luego, dentro de horas, el terrorista respaldado por Irán emitió una advertencia acerca de un tanque de petróleo que salía de Irán con destino a Líbano. El petrolero viene de Irán y se parará en unas horas. Le digo a los americanos e israelíes que esto es territorio libanés. Antes, el alto funcionario de Hamas, Moussa Abu Marzouk, elogió la victoria de los talibanes en un tuit. Se enfrentaron a los estadounidenses y sus agentes y se negaron a comprometerse con ellos. No se dejaron engañar por los brillantes titulares sobre democracia y elecciones. Hamas entregó otro mensaje en forma de un cohete, el primero desde la guerra de 11 días de mayo con Israel. Mientras recorría el lugar, el primer ministro israelí, Naftali Bennett, envió su propio mensaje. Actuaremos en el momento, el lugar y las condiciones que nos convengan, y no a nadie más. En lo que a nosotros respecta, la dirección en Gaza es Hamas, no a los grupos rebeldes ni a nadie más, solo Hamas. En Facebook, el líder de la oposición, Benjamín Netanyahu, publicó que había sido invitado a Afganistán en 2013 por el entonces secretario de Estado John Kerry. El mensaje era claro. El modelo de Afganistán es el modelo que Estados Unidos busca implementar también en el asunto palestino. Rechacé educadamente la oferta. Estime entonces que una vez que Estados Unidos abandonara Afganistán, todo se derrumbaría. Obtendríamos el mismo resultado. Dios no lo permita si entregamos la patria a los palestinos. Para saber más sobre la situación en Afganistán, el fundador de CBN, Pat Robertson, habló con el corresponsal senior de CBN, George Thomas, que ha realizado varios viajes a Afganistán desde la invasión estadounidense. George, el trato de los libaneses a las mujeres ha sido horrible. ¿Qué es ese movimiento de invitarles a unirse al gobierno? ¿Es real? Sí, exactamente. ¿Es de verdad? Ambos sabemos que no es real. Esto es una fachada, Pat. Esperan a que los 5.000 o 10.000 americanos que sean finalmente evacuados de Afganistán, esperan a que las 6.000 tropas que ahora controlan el aeropuerto afgano, el aeropuerto internacional Anad Hamid Karzai, así como las otras tropas de la OTAN, se confíen. Una vez que todas nuestras fuerzas estén fuera, todos nuestros americanos estén fuera, entonces comenzará la verdadera represión. Esto es una fachada, no hay manera. Este es el tipo de grupo medieval del siglo VII que cree que las mujeres son ciudadanas de segunda clase. No hay manera de que permitan a las mujeres participar en el proceso del gobierno de Afganistán. La realidad es que en las próximas semanas, meses, vamos a ver la severidad de este grupo y lo que creen. Y esto es la ley islámica sharia. No nos engañemos, 20 años después es un grupo que quiere vengarse. Y de hecho, hoy hay informes de que en los últimos 20 años Estados Unidos, así como las fuerzas de coalición, crearon una base de datos biométricos de todas las fuerzas de seguridad afganas que participaron con las fuerzas de coalición, así como las fuerzas especiales, incluidas las ONG, las organizaciones no gubernamentales que trabajaron para mejorar Afganistán, incluidas las mujeres, incluidos los cristianos. Los informes dicen que los talibanes tienen ahora toda una lista de datos biométricos. De hecho, hay informes mientras estamos en el aire hoy de que Gerard, Amasar, Al-Shafir, Kandar, Kabul, tienen en sus manos la información biométrica en busca de personas, lo que trabajaron con el gobierno afgano y lo que trabajaron con Estados Unidos en los últimos 20 años. Una última pregunta. Biden ha hecho algo que parece bastante insensato. Está poniendo más tropas en la bajada. Quiero decir, ¿cómo van a salir? Solo teníamos unos 2.500 soldados antes de hace unas semanas. De repente tenemos esta afluencia. Si solo se preocupara por sacar las tropas, ¿por qué tendrían la afluencia masiva de tropas? Este va a ser el reto. Además, para decirte que Al-Qaeda hoy, desde las calles de Suecia hasta Yemen, pasando por Arabia Saudí, Irak y las arenas del desierto de Marruecos, hasta Pakistán, Al-Qaeda y todas las diversas sopas de letras de las organizaciones terroristas están alabando lo que sucedió. De hecho, un importante grupo de vigilancia de tráfico y la charla entre los grupos de insurgentes, los grupos de Al-Qaeda, han dicho que los yihadistas han presentado la conquista de Afganistán por los talibanes como un acontecimiento que marca un hito, similar a los acontecimientos del 11 de septiembre. A continuación, una ley polaca impide a los supervivientes del holocausto reclamar las propiedades despertidas en el holocausto. Nuestra gran familia en YouTube sigue creciendo. Ya somos más de 100.000 personas que nos informamos con una perspectiva cristiana en el canal de YouTube de Mundo Cristiano. Mientras cocinas, puedes sintonizar MC Digital. Mientras conduces o esperas el transporte público, puedes informarte con la actualidad internacional. O puedes ver nuestros reportajes desde tu computadora, buscándonos en YouTube como Mundo Cristiano. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. La edición educativa de Superlibro se transforma. Ahora con un solo clic tienes el acceso al material educativo Superlibro en línea. Videos, enseñanzas, juegos, música y lecciones increíbles para discipular por todo un año. A los niños en tu casa o en tu iglesia. Conviértete en un héroe de la fe adquiriendo una suscripción anual para que los niños de tu iglesia vivan la experiencia Superlibro. Ingresa a escuelasuperlibro.com para conocer más de este increíble material. Continuamos informándole el resto de la historia. Ahora de una forma diferente y a tan solo un clic. A través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. Orphans Promise es una organización sin fines de lucro de ayuda humanitaria que forma parte de la cadena CBN. Su objetivo es ayudar a los huérfanos y a otros niños vulnerables en todo el mundo, llevándolos del alto riesgo al desarrollo. Por medio de los entes locales de todo el mundo y el apoyo económico de muchas personas, Orphans Promise puede proveer una atención integral a la niñez en vulnerabilidad para que alcance su máximo potencial. Orphans Promise. Dándoles esperanza, prometiéndoles amor. Se ha replanteado una disputa diplomática entre Israel y Polonia por una nueva ley que impide a los sobrevivientes del holocausto reclamar los bienes perdidos en el holocausto. El primer ministro polaco dice que Israel está reaccionando de manera excesiva. Pero Israel quiere que Polonia se dé cuenta de que tales leyes no son aceptables. Polonia aprobó una ley antisemita e inmoral y no es la primera vez. En represalia, Israel retiró a su principal diplomático sin planes de enviar a su nuevo embajador a Varsovia. El ministro extranjero Lapid también recomienda que el embajador polaco en Israel se quede de vacaciones. Debería aprovechar el tiempo del que disponen para explicar a los polacos lo que significa el holocausto para los ciudadanos de Israel, y lo mucho que no toleraremos el desprecio a la memoria de los que perecieron y al recuerdo del holocausto. Lapid dice que Israel y Estados Unidos están coordinando una respuesta. Polonia se ha convertido en un país antidemocrático y no liberal que no honra la mayor tragedia de la historia de la humanidad. No callaremos. Israel y el pueblo judío ciertamente no permanecerá en silencio. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, instó al presidente polaco a vetar la legislación, alegando que restringiría gravemente el proceso para que los sobrevivientes del holocausto y sus familias, así como otros propietarios judíos y no judíos, obtengan la restitución de los bienes confiscados injustamente durante la época comunista en Polonia. El ministro de Extranjería de Polonia calificó el movimiento como gravemente perjudicial para la relación y dijo que tomaría medidas políticas y diplomáticas adecuadas. Lapid respondió que Israel no tenía intención de hacerse de la vista gorda ante lo que llamó la vergonzosa conducta del gobierno antidemocrático polaco. El padre de Lapid y el padrastro de Blinken fueron ambos supervivientes del holocausto. El mensaje que envían a los sobrevivientes del holocausto, a los descendientes de los sobrevivientes del holocausto y a los no judíos, porque hay muchos cristianos que también tienen propiedades, dice que el pasado no importa, no es importante y no vamos a ver lo que pasó, no vamos a abordarlo, solo vamos a decir, no hay más reclamaciones, todo está resuelto, todo está cerrado. Gideon Taylor, de la Organización Mundial de Restitución Judía, dice que no se puede construir una casa sobre ese tipo de cimientos. Polonia nunca aprobó ninguna legislación que permitiera a la gente tramitar una reclamación y presentarse. A diferencia de otros países excomunistas, Polonia ha dicho que no vamos a ocuparnos de esto. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Polonia albergaba a casi 3 millones y medio de judíos, la mayor comunidad judía de Europa de la época. El 90% de ellos murió en el holocausto y sus propiedades fueron confiscadas. Mientras que el gobierno comunista entrante se quedó con esas propiedades después de la guerra, la caída del comunismo en 1989 abrió la puerta para que las propiedades fueran reclamadas. Taylor dice que cree que Polonia tiene miedo de mirar su historia. Polonia ha dicho que no quiere ser responsable de lo que hicieron los nazis y tiene razón. Polonia sufrió horriblemente bajo los nazis, pero no se trata de eso. Se trata de lo que hizo el gobierno comunista polaco después de la guerra cuando tomó las propiedades de los sobrevivientes del holocausto y de otros y de los polacos no judíos y las confiscó. Taylor dice que Israel y Estados Unidos no dejarán de lado el asunto. Polonia dice necesitar hacer alguna compensación por la pérdida. Las autoridades dicen que un incendio provocado, probablemente relacionado con el terrorismo, está detrás de uno de los mayores incendios en Israel en décadas. El enorme incendio forestal arrasó las colinas boscosas de las afueras de Jerusalén durante más de dos días. Las altas temperaturas, el clima seco y los vientos alimentaron el gigantesco incendio. El primer día la carretera principal entre Jerusalén y Tel Aviv se cerró temporalmente y las llamas enviaron una enorme nube de humo hacia Jerusalén, oscureciendo el cielo y dejando un olor acre. Más de 6.000 acres de bosque se convirtieron en humo. Al volver, un nuevo libro que da una mirada histórica y profética a la eterna ciudad de Jerusalén. ¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar tres versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla. Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás cuatro iconos diferentes en medio de la lectura que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. Qué útil, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro. Orphans Promise es una organización sin fines de lucro de ayuda humanitaria que forma parte de la cadena CBN. Su objetivo es ayudar a los huérfanos y a otros niños vulnerables en todo el mundo, llevándolos del alto riesgo al desarrollo. Por medio de los entes locales de todo el mundo y el apoyo económico de muchas personas, Orphans Promise puede proveer una atención integral a la niñez en vulnerabilidad para que alcance su máximo potencial. Orphans Promise. Dándoles esperanza, prometiéndoles amor. La edición educativa de Superlibro se transforma. Ahora con un solo clic tienes el acceso a material educativo Superlibro en línea. Videos, enseñanzas, juegos, música y lecciones increíbles para discipular por todo un año. A los niños en tu casa o en tu iglesia. Conviértete en un héroe de la fe adquiriendo una suscripción anual para que los niños de tu iglesia vivan la experiencia Superlibro. Ingresa a escuelasuperlibro.com para conocer más de este increíble material. El nuevo libro Jerusalem Raising emite una mirada histórica y profética a la ciudad eterna. Como informa Chris Mitchell, el autor trata de contar una historia antigua a través de una lente moderna. El autor Doug Hershey utiliza fotografías antiguas y actuales para mostrar la extraordinaria transformación de Jerusalén en los últimos 175 años. El libro continúa la mirada única de Hershey sobre la profecía y la tierra santa. Al igual que Israel Raising documentó el renacimiento de la tierra, Jerusalem Raising está documentando el cumplimiento o al menos los procesos del inicio de estas profecías bíblicas sobre la restauración de Jerusalén y lo que se está llevando a cabo. Herschel y el fotógrafo de aventuras, Eden Ram, recorrieron la ciudad para obtener los ángulos necesarios para capturar su pasado y presente. Eden acaba de subir a la cima, ahí va. Puedes mirar a través de la valla aquí. Se verá mejor cuando veamos las fotos reales, pero algunas de esas cosas de ahí es lo que realmente él está consiguiendo, una foto de los inicios de 1900. Poder ir a alguno de estos lugares y encontrar las localizaciones exactas en las que el fotógrafo se instaló hace 175 años para capturar el aspecto de Jerusalén y luego volver hoy a la misma localización exacta. Algunas de las fotos más antiguas de Jerusalén que se han tomado son de 1844 y tenemos varias de ellas en Jerusalem Raising y todas ellas no creo que se hayan recreado nunca. Una de esas fotos del antes y después tiene lugar justo delante de la puerta de Jafat, de las antiguas murallas de Jerusalén. Desde este lugar se mira hacia atrás y hacia lo que se le conoce como la Torre de David. Herschel dice que la mayoría de las ciudades de la Tierra pueden tener un aspecto diferente a lo largo de 100 años, pero Jerusalén es única. No hay ninguna otra ciudad en la Tierra cuya historia haya sido predicha, desde su destrucción hasta su desolación hasta su resurgimiento como actor mundial. Y por eso poder ver todo esto comenzando a desarrollarse en nuestros días es realmente sorprendente. Así que eso es mucho de lo que se ha documentado en Jerusalem Raising. Herschel dice que algunas de esas profecías pueden verse en las calles aquí. En Zacarías 8 Dios dice que va a volver a la ciudad y que va a morar con su pueblo, lo cual es una declaración profunda para uno de los profetas dicho por Dios, diciendo que voy a volver a Jerusalén y a morar con mi pueblo. Dicen que los ancianos y las ancianas habitarán con seguridad en las calles, ayudados con sus bastones, y los niños estarán jugando en las calles y las naciones comenzarán a inundar Jerusalén. Y antes de COVID, Israel batió récords de turismo. Nunca antes en la historia las naciones han inundado Jerusalén de la manera en que lo hacen en nuestros días. Ahora ciertamente en Zacarías 8 es el contexto de venir a adorar al rey de Jerusalén, pero es innegable que estas son las primeras etapas históricamente que estamos viendo desarrollarse en la ciudad. Herschel dice que si queremos entender Jerusalén, debemos mirar las escrituras. En última instancia, si seguimos leyendo las escrituras y creemos lo que dijeron los profetas, va a ser la sede del poder gobernante para el rey judío. Ezequiel 5.5 dice que Dios ha puesto a Jerusalén en el centro de la tierra. Así que, desde el punto de vista de la ubicación, ya está en el centro de la tierra. Y un día, e incluso empezando ahora, ya se está convirtiendo en el centro de atención del mundo. Una ciudad que durante miles de años ha estado en la crucijada de la historia y la profecía. Jerusalén ha sido conquistada y reconquistada múltiples veces. Ha cambiado de manos de más de 40 veces. Ha sido completamente arrasada al menos dos veces. Y ha habido literalmente cientos y cientos y cientos de años en los que la ciudad ha quedado desolada, según los relatos de los testigos. Y ahora estamos en un momento en el que las cosas están empezando a revivir. Así que las palabras proféticas de Zacarías 8, o más tarde de Isaías, o cualquiera de estos profetas sobre Israel, sobre Jerusalén, donde una vez pensamos que eran alegóricas o espirituales o simplemente conceptos abstractos, estamos descubriendo que Dios está haciendo exactamente lo que dijo. Nunca antes se han cumplido estas profecías de la manera tan dramática y significativa, y está ocurriendo en nuestros días de una manera realmente poderosa y única. Desde la puerta de Jafat, Ciudad Vieja de Jerusalén, Chris Mitchell, CBN News. Al volver de la pausa, cantamos la bendición sobre Afganistán. Gracias por ver Jerusalén Deadline. Nos comprometemos a brindarle información imparcial desde Tierra Santa a través de transmisiones semanales, podcasts y medios en línea. Nuestra visión es llegar a millones de personas en todo el mundo con la verdadera historia de lo que está sucediendo en Israel y el Medio Oriente, todo desde una perspectiva bíblica y profética. Esta es una gran visión y solo es posible gracias al generoso apoyo de personas como usted. Llámenos en cargo al 1-800-707-1000 o visite CBN.com Jerusalén Deadline y haga una donación que ayudará a difundir la luz de la verdad sobre Israel en todo el mundo. Tienes que ver lo que Super Libro tiene en YouTube para ti. ¿Cuántos sabes de la Biblia? Pon a prueba tus conocimientos con el IQ bíblico. ¿Cuántos puntos serás capaz de lograr? Junto a Anita, Luis y Tuercas puedes conocer los elementos y personajes más importantes de la Biblia en los más. Super Libro te da 5 recomendaciones de las canciones más sonadas en la web. ¿La ciencia respondiendo tus preguntas de la Biblia? Pues sí, no te puedes perder preguntas y respuestas. Canta, baila y disfruta las canciones y coreografías de Super Libro. No te puedes perder el Super Dance. Suscríbete a nuestro canal. La diversión te espera. Continuamos informándole el resto de la historia. Ahora de una forma diferente y a tan solo un clic. A través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. Nuestra gran familia en YouTube sigue creciendo. Ya somos más de 100 mil personas que nos informamos con una perspectiva cristiana en el canal de YouTube de Mundo Cristiano. Mientras cocinas, puedes sintonizar MC Digital. Mientras conduces o esperas el transporte público, puedes informarte con la actualidad internacional. O puedes ver nuestros reportajes desde tu computadora buscándonos en YouTube como Mundo Cristiano. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Tal vez recuerden como muchos cristianos cantaron una canción llamada La Bendición sobre sus países al comienzo de la pandemia de COVID-19. Los creyentes de Afganistán también cantaron sobre su país. Queremos compartir parte de esa canción con ustedes ahora, ya que es aún más importante para Afganistán tener la bendición en este momento. La Iglesia de La gloria de mi vida La gloria de mi vida Y con tu 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 Música Música Es un poderoso recordatorio para orar por los cristianos, así como por todo el pueblo de Afganistán en estos tiempos difíciles y recordar orar por la paz de Jerusalén. Eso es todo por esta edición, gracias por acompañarnos. Recuerda que puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y también puedes acceder al contenido de CBN a través de nuestras noticias de CBN y otras aplicaciones de CBN. Y no te olvides de suscribirte a nuestros boletines de noticias para seguir recibiendo todo nuestro emocionante contenido de CBN. Soy Julie Stoll, nos vemos la próxima vez en Jerusalén Dateline. Música